Maquinón este, vamos a ver cómo nos va, vamos a hallarlo XP Deus 2, el famoso Deus 2, sometido a campo de pruebas Pruebas, pruebas y más pruebas, ahí está en modo general Y bueno, vamos a ver cuál es la mejor configuración con la que este equipo toma los objetos Nos vamos a ir con la mejor para mostrarle la profundidad de este equipo Deus 2, una prueba en campo muy sencilla Creo que apenas es hacer pruebas a 60 Entonces aquí está el detector, la bobina, acá Vamos a poner donde está a 60, donde está a 80 y donde está a 110 Porque las pruebas de hasta 50 las vamos a hacer en el campo de acá abajo, en el otro campo Vemos que esto es un aro de cobre Cuando miren por ejemplo esta palita Algunos preguntan, pero por qué no lo hacen con objetos de oro No tenemos objetos de oro de este tamaño Miren este otro objetivo, tapa La superficie es grandecita, pero el peso no es tanto Esto es un aro de cobre Que pasa que si pisamos el pin point Ahí está el pin point Dejémoslo ahí y vamos a moverlo La superficie es grandecita, pero el peso no es tanto Entonces la superficie es lo que hace que lo detecte a buena profundidad Estamos hablando de 80 centímetros No creo que lo detecte a 1 con 10 que es este Pero ensayemos No, no lo detecta a 1 con 10 Deus 2, ya hicimos otra prueba de estas en otro campo En este campo de pruebas tiene otra composición la tierra Con esta moneda de mil pesos Vamos a ver si alcanzamos la misma profundidad O de pronto más o menos No sé Realizamos 10 20 30 35 40 Vamos a desayar de una vez en 40 Que es donde a 45 la tomamos en el otro campo de prueba Aquí a 40 Perfectamente Y vamos a irnos a 50 de una vez A ver qué tal Tiene un leve rasgadito ahí por la inestabilidad Vamos a ver cómo toma esta pepita de oro Por el lado de 40 a 45 más o menos Y miren cómo toma un objeto cerroso Es un pedazo de alambre 1, 2, 3, 4 Por ahí XP DEUS 2 El DEUS 2 Excelente Detector DEUS 2 Una versión mejorada del DEUS 1 Detector con una paz muy robusta De materiales se nota que son muy resistentes Estamos haciendo esta prueba así con agua Para contarles que el detector es sumergible Pueden trabajar con él en ríos, en el mar Súper bacano este detector Multifrecuencia Tiene también 15 modos de búsqueda diferentes Hemos hecho pruebas de profundidad con este equipo Hemos hecho varias cosas Maquinón, estamos ensayándolo Haciéndolo de pruebas de profundidad No es que difiera mucho de otros equipos Pero sí llega más profundo que algunos equipos De los que yo he ensayado Ahí pueden ver lo que el equipo puede hacer Espero que les haya gustado este video corto Y seguimos haciendo contenido con este equipo ¡Gracias! ¡Gracias!